La situación está en un estado miserable, ¿me entiendes? A donde recién, no es contra ustedes, no es contra los periodistas, los trabajadores de prensa, sino con algunos medios, que sabemos que reciben sobres por debajo de la mesa y que todos los días sacan titulares que son mentiras, editoriales, que a nosotros no nos molesta, sabemos que es el juego. Pero, mirá, hoy mandaron a la policía que provoque a los trabajadores que saquen de un corte de calle que al último ellos terminaron cortando detuvieron a los trabajadores, esperando la reacción de los trabajadores. Los trabajadores están respondiendo a las directivas del gremio. No pasó a mayores. Hoy el trabajador está detenido y no sabe ni siquiera el policía que está de guardia. ¿Por qué? El abogado creo que los va... estamos esperando que lo liberen, así que nos vamos a hacer el aguante ahí. Y eso no, se entran en el juego mediático y miserable del municipio, porque hablan de diálogo y hace dos días estamos acampando afuera. No es Walter Arevalo el que dice no al 14%, son los trabajadores. Esto no es político, lo único que hacen política son ellos, y no voy a entrar en las descalificaciones. Había un secretario del gobierno que sabía respetar, ahora no. Pero no voy a entrar en la chicana porque no sé ni siquiera de dónde salió, así que no vale la pena. ¿Esto por las declaraciones que dijo que el paro es político? Sí, por eso, porque hasta el domingo decía otra cosa, ¿no? Y lo involucró al gobernador diciendo que Jean Jalil se negaba a otorgar el 15%, que hay presión del gobierno de la provincia, que hay presión de los gremios estatales. A mí eso no me importa. El municipio es autónomo y por ende nosotros damos una pelea dentro del municipio que es autónomo para un aumento de salario para los municipales. ¿Usted no le convence? ¿Son las formas de pago de este incremento? Claro, nosotros hicimos una contrapropuesta del 13%, bajamos nosotros un punto, pero que se liquide con el sueldo actual. Porque así tiene que ser, nosotros pagamos, y ustedes pregunten a cualquier sindicalista que se maneje por convenio, ¿cómo se liquidan los aumentos? O sea, los aumentos se liquidan a base de un 10 sobre el 10, sobre el 20, y así es anual, los salarios se ajustan por inflación. ¿Cómo se ajusta una obra? Una obra comienza en febrero, vale 3 millones y termina valiendo 15 a fin de año, porque los materiales van aumentando. Y es lo mismo lo que pasa con la canasta básica del trabajador, y acá hay que dejar en claro que por más que nos den el 15, ni siquiera dejamos de ser pobres. No estamos pidiendo ni siquiera dejar de ser pobres. ¿Cuánto es el sueldo básico de un empleado municipal actualmente? Y un básico que ya siempre se están actualizando, en categoría 1 estamos hablando de 4.500 pesos, pero con los demás adicionales y otras cuestiones, está llegando a los 38, 41, según el área, que también eso, ¿no? Le deben al trabajador 12 millones de pesos, de lo que no le pagan los adicionales, y quieren pagarlo ahora, no pagarle la retroactividad. Hay gente que está cumpliendo tareas en sanidad, en el cementerio, en tránsito, en la chimpiera municipal, en inspección, que no le pagan porque ellos creen que no le corresponde en el buen sentido, pero quien lo liquida es un mismo empleado municipal, que es el gallo, que fue nombrado en la gestión de Shaul Jalil, me entendí que era funcionario, pasó a ser empleado, después ahora de nuevo funcionario, y resulta que él se lo dio a la adicional, porque él era del mercado de abasto, después pasó a bromatología y se lo dieron automático. Es automático, porque cuando se nombra un trabajador, se lo hace por decreto, y en ese mismo decreto establece las funciones. No dice, es administrativo, no, dice, es operario, y va al cementerio, no creo que vaya a ser trabajos administrativos. Walter, hubo duras acusaciones en tu discurso, principalmente contra el jefe de policía, y también, lamentablemente, algunos medios de comunicación, ¿no? Sí, es verdad. Vos fijate, hoy el diario Lesquiu saca una foto, dice, micros piquete y cago en el tránsito, con una foto de los municipales. Allá los municipales no estuvieron en el centro. O una cámara que la proveyó la misma, el mismo centro de monitoreo del municipio, diciendo, patotearon a trabajadores de obras privadas. El título con el video no coincide. O el acta de lo que también establece, lo cortan al acta, pero abajo no hablan de las pruebas que presentamos, de quien lo pide, de una nota firmada por 200 trabajadores de obras públicas, de una nota firmada por trabajadores del centro de emisión de licencia. No es Walter Arevalo el que se niega al aumento, ni es Walter Arevalo el que dice, quiero la cabeza de funcionarios. Son los trabajadores. Por eso, ellos personalizan y empiezan con ese juego del descrédito y la descalificación en los medios de comunicación. Pero que a mí no me importe, yo este jueguito lo conozco hace mucho, pero no voy a entrar a la discusión con Fernando Monguillo, como te dije, no sé de dónde carajo salió, pero que lo respetaba hasta el día domingo, porque lo único que le faltó llevar al gremio fue un llamo de flores, ¿no? Y resulta que al otro día sale diciendo cualquier barbaridad. Con el jefe de policía, ¿qué pasó Arevalo? El jefe de policía era administrador del centro de monitoreo. Cuando pasó lo que a mí me detuvieron, él se metió a las movilizaciones firmadas, por eso le digo que es el fino palacio de Yadul Jalil. Él hacía eso y cuando a mí me detienen, nosotros, yo personalmente, el comisario Pedraza y al comisario González, le pedí que lo saquen a González de meterse en las movilizaciones porque los municipales lo iban a agredir. Ya había una decisión. A los dos días fue nombrado jefe de policía porque hicieron ese jueguito con Aguirre de inventarme una causa que al día de hoy el fiscal no sabe cómo sostener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!